¡Feliz porque María te ama! En tu vida viven como mi tío María ¡Siempre obedeciendo al nuestro Dios! 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 ¡Felices los que en su vida viven como mi tío María! ¡Felices los que en su vida viven como mi tío María! ¡Siempre obedeciendo al nuestro Dios! ¡Felices los que en su vida viven como mi tío María! ¡Felices los que en su vida viven como mi tío María! ¡Siempre obedeciendo al nuestro Dios! ¡Siempre obedeciendo al nuestro Dios! ¡Siempre obedeciendo al nuestro Dios! Y por supuesto, por un corazón henchido de alegría, entonamos todos juntos, pidiendo por nuestra amada patria argentina. Mariano Moreno, allá por Nuestra Señora de la Esperanza. Bien, gracias a Dios, pidiendo y dando gracias. Se la ve muy feliz, señora. La verdad es que la viste siempre me da esta gracia. Ellos no entendieron lo que les decía. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos.